y tal como vimos en la clase anterior, en donde estuvimos analizando los diagramas de fase, pero estos diagramas de fase eran de elementos puros. Y por lo mismo hablamos de una fase unitaria, tanto del magnesio que hicimos acá, como del hierro. El día de hoy vamos a presenciar cómo se desarrollan los cálculos asociados para los diagramas de fase binaria y cómo se van transformando internamente las estructuras de estos elementos. Entonces, vamos a ver diagramas de fase isomorfo. Estos diagramas muestran las fases y sus composiciones para cualquier combinación de temperatura frente o versus la composición de la ligación. ¿A qué hablamos de la composición de la ligación? ¿Qué porcentaje vamos a tener de un elemento y qué porcentaje vamos a tener de otro elemento? Pudiendo ser que de este elemento tenga 0,2% y acá tengo todo el resto. O a lo mejor tengo 50 y 50. Y vamos a ir viendo cada uno de esta etapa. Cuando en la ligación solo están presentes dos elementos, se puede elaborar un diagrama de fase binaria. Se encuentran diagramas de fase binaria isomorfo en varios sistemas metálicos y cerámicos. Y eso, yo, ojo, yo he revisado ya, llevo como cinco videos. Cinco o seis videos. Entonces, probablemente más de algún video que revisé es de esta carrera, debido a que cuando suben la tarea suben los de mantenimiento y los de minería. Entonces, a lo mejor he revisado unos dos o tres de este curso y dos o tres del otro curso, pero voy avanzando con eso. Entonces, ahí también ustedes fueron describiendo algunos en la industria con los diferentes tipos de materiales. Entonces, ya deja de ser un interrogante que es un sistema metálico y que es un sistema cerámico. Algunos diagramas incluyen sistemas cobre-níquel, por ejemplo. Óxido de nitrógeno, óxido de magnesio. Solo se forma una fase sólida. Solo hay una fase sólida. Esta fase contiene una mezcla de más de un elemento originado por la composición uniforme. Los dos componentes del sistema presentan solubilidad ilimitada. O sea, los podemos mezclar tal como mezclábamos en aquella oportunidad, en la clase anterior, el agua con el alcohol. Porque tenemos una solubilidad ilimitada. Entonces, vamos a describir estos gráficos. Entonces, en primer lugar, como les comenté en aquella oportunidad, lo primero que se tienen que fijar son los ejes. Entonces, acá nos dice que este eje X le va a indicar el porcentaje de níquel que tiene... El porcentaje de níquel que nosotros vamos a agregar a esta composición. ¿Qué composición? A una composición que yo estoy mezclando cobre cobre con níquel. Cobre con níquel. En caso de que la mezcla que yo estoy desarrollando fuese, por ejemplo, 20% níquel y de cobre 80%, acá usted se tiene que verificar acá. Este es el que va mandar sobre la mezcla. Entonces, si me dice que tengo un 20%, usted dice, ah, entonces estoy aquí. Abo, estoy aquí. Acá. Porque, ojo, acá abajito aquí te dice que es el porcentaje en peso de níquel. Entonces, si a ti te dice que es un 20% de níquel, usted busca el 20%, que es ese que está ahí. Si fuese al revés, que fuese un 80% de níquel, ah, busco acá. Ahí sería ese porcentaje. ¿Ah? Siempre este va a dar ¿Ah? El valor del porcentaje para buscarlo en este eje. ¿Ah? Entonces, si me dice este diagrama que aparece ahí marcadito en el 40%, una línea ¿Ah? discontinua hacia arriba, me dice aquí 40. 40. Bueno, la mezcla que nosotros vamos a revisar, este elemento aliante que nosotros vamos a revisar, es un elemento aliante con un 40% de níquel y un 60% de cobre, que es el resto. Aquí son dos elementos que lo mezclamos. ¿Ah? ¿Ah? Y ellos al mezclarse ¿Ah? Tienen una solubilidad ilimitada, los pueden mezclar en cualquier porcentaje y no va a pasar nada. ¿Ah? No se va a ver una separación, no va a decantar uno. ¿Ah? No es como la sal con el agua que tengo un vasito con agua, empiezo a generar, a echarle sal, 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 y va a llegar en un momento ¿Ah? Que la sal va a precipitar y va a empezar a quedar abajo. Acá no. Porque es como el agua y el alcohol. Entonces, una vez que nosotros analizamos el primer eje, hemos analizado solamente recién el primer eje. Níquel 40 Ah, esto significa que tengo un 40% de níquel. Correcto. Segundo o eje I está la temperatura. La temperatura me dice que lo entrega en grado Celsius. Además, parte en 1000 y termina en 1500. Y se va saltando de 100 en 100. Ya, perfecto. Está, no está logarítmico, sino que está en una escala bien ajustada para ver este gráfico. Entonces, lo que apreciamos primero es que aparece una L. Esta L nos indica inmediato que acá arriba esto es líquido. Entonces, acá arriba ¿de dónde? De toda esta línea que estoy trazando ahora, toda esta línea que nosotros le llamamos la línea de líquidos. Ese nombre tiene la línea de líquidos. Sobre esa línea todo va a ser líquido. Todo va a ser líquido sobre esa línea. ¿Y por qué acá abajo aparece una línea que se dice sólidos? Porque debajo de esta línea debajo de esta línea de sólidos de ahí hacia abajo todo es sólido. Y por eso aparece una alfa porque hace referencia que tiene un comportamiento de una fase alfa que lo vamos a ver cuando estemos viendo constituyentes del acero. Entonces, acá abajo independiente de que aparezca alfa aquí es sólido. Sólido. ¿Qué pasa si estoy aquí sólido? Si estoy aquí sólido. Si estoy aquí sólido. Aquí sólido. Aquí sólido. Bueno, este sólido con este sólido la diferencia es que uno está más frío que otro. y en la línea líquido si estoy acá líquido si estoy acá líquido si estoy acá líquido si estoy acá líquido ¿Cuál es la diferencia entre ese y ese? Este tiene mayor temperatura que ese. Pero hay algo que empezamos a visualizar que es este rango que está aquí. Es este rango que es un rango justamente de 40 grados de 40 grados celsius de 40 grados celsius en donde en donde ocurre la transformación de fase de una fase sólida a una fase líquida. Pero tal como les di el ejemplo de ese hielo de la clase anterior si yo tengo una fase sólida cuando voy a pasar a una fase líquida el cambio no es acelerado 100%. Va pasando un cambio paulatino en un largo tiempo. Por ejemplo yo les comentaba que en un elemento puro en un elemento puro nosotros vamos a ir aumentando la temperatura hasta que llegamos por ejemplo a nuestro tengo un hielo estamos en menos 50 grados aumentamos la temperatura aumentamos la temperatura 50 o sea menos 50 menos 40 menos 30 menos 20 menos 10 menos 5 0 y ahí se va a mantener por un largo tiempo por un largo tiempo a 0 grados pero va a empezar a cambiar la fase se va a empezar a transformar en un líquido hasta que se transformó hasta el último cristal de hielo se transforma en líquido y ahí el líquido nuevamente empieza a aumentar su temperatura eso era en una fase unitaria aquí estamos hablando de una fase binaria en donde hay un cambio porque además de esta transformación de líquido o de sólido a líquido líquido a sólido todo eso pasa con una diferenciación de 40 grados celsius si es que mi porcentaje de níquel fuese 40% pero mira si es que nosotros dijéramos mira este elemento tiene 100% de níquel 100% de níquel ¿cuánto sería el porcentaje de cobre? cero entonces me posiciono acá y me quedo aquí ahí no hay un aumento de temperatura en esa transformación solamente sería una temperatura que se mantiene estable por un largo tiempo hasta cambiar de fase en cambio aquí los juntos materiales como los dos tienen temperaturas de fusión diferentes se hace esta diferenciación en donde tengo que pasar a 40 grados celsius para empezar a poder transformar todo este material entonces aquí nosotros vamos a utilizar la regla de la palanca de la palanca para saber por ejemplo qué porcentaje de este sólido va a ser ya de níquel y qué porcentaje va a ser de cobre y si aumento acá qué porcentaje va a ser de níquel qué porcentaje va a ser de cobre ese va a ser el trabajo que vamos a desarrollar por este otro lado porcentaje en moles de magnesio lo mismo si a mí me dijeran usted tiene un 60% 60% de magnesio acá y por lo mismo usted generaría esa línea ahí y va a tener algunos puntos importantes por ejemplo acá justamente estoy sobre la línea de sólidos y acá arriba estaría sobre la línea de líquidos cuál es la diferencia aquí más o menos son 200 grados celsius en donde se empieza a hacer la transformación tanto este óxido de magnesio con el óxido de níquel y se va transformando durante esto esta fase este cambio de fase para de algo sólido algo 100% sólido algo 100% líquido tengo que el sistema va a ir aumentando su temperatura y eso que estamos cambiando de fase la vez pasada fue diferente sí porque era una fase unitaria ahora tengo una fase binaria que son dos elementos que tienen diferentes puntos de fusión tienen diferentes puntos de ebullición son dos elementos o en este caso dos compuestos que son diferentes entonces aquí vamos a analizar un poquito más el ejercicio el diagrama del níquel ahí está níquel profe nuevamente aparece un 40 y una línea hacia arriba sí significa que la mezcla que estamos usando tiene un 40% de níquel 40% de níquel y cobre bueno el resto dice el análisis de este gráfico temperaturas de líquidos y de sólidos la curva superior del diagrama es la temperatura de líquidos toda esta línea lo que le había explicado anteriormente toda esa línea la llamamos línea de líquidos para todas las aleaciones cobre níquel se debe calentar una aleación cobre níquel por encima de esta línea de líquidos a lo mejor me dice el profe pero la línea la temperatura la temperatura de fusión de fusión del níquel es 1455 grados celsius y aquí usted me está diciendo aquí usted me está diciendo que este este compuesto entre níquel y cobre se va a fundir a una temperatura más baja correcto porque la temperatura del fusión la temperatura de fusión fusión del cobre es de 1085 grados celsius es de 1085 grados celsius usted me dice que la mezcla se va a fundir a 1280 grados celsius siendo que todavía el níquel va a estar ahí intacto y yo le voy a decir no porque ya no va a estar intacto ahora usted tiene dos elementos que se unen ¿ya? y se unen en una solubilidad ilimitada ahora prácticamente es un elemento llamado níquel cobre ojo pero que está constituido por dos elementos o sea no se pierde de vista pero se comporta como uno tiene propiedades independientes ¿ya? porque esta va a ser una nueva fase que va a estar asociada a este porcentaje entonces la temperatura de fusión cambió ya no son los 1085 ni los 1455 entonces se debe calentar una aleación cobre níquel por encima de líquidos para producir una aleación totalmente líquida que pueda ser colocada para obtener un producto útil la aleación líquida ojo ojo recuerde que usted esto probablemente lo va a mezclar todo en un crisol va a dejar ciertos productos dentro de este crisol de níquel de cobre los va a pesar es decir mira el peso tanto salió de níquel y este tanto salió de cobre ahora los calientos se van a fundir y ahí se van a mezclar no piensen que si lo he hecho sólido ahí solamente al mirarlo se van a unir no los va a tener que fundir cuando se empiece la fundición se van a mezclar después lo enfrían y ahí tiene un nuevo elemento que sería esta unión tanto de níquel como de cobre entonces la aleación líquida empezará a solidificarse cuando la temperatura se enfríe hasta la temperatura de líquidos aquí entonces usted va a llegar hasta acá para que tenga una buena mezcla luego va a empezar a bajar y aquí en esta línea de líquidos se va a dar cuenta que empieza la primera transformación de este líquido para transformarse a sólido porque ahora lo está enfriando no se va a transformar completamente a sólido va a bajar la temperatura y va a haber un porcentaje todavía que va a ser sólido y otro que va a ser líquido va a seguir bajando a los 1230 por ejemplo 1250 aquí estoy 1250 grados celsius ahí todavía va a tener un porcentaje que va a estar asociado a sólido y otro porcentaje que va a estar asociado a líquido y se está empezando a enfriar hasta que va a llegar acá a los 1240 y va a existir la transformación total de este elemento 100% sólido y acá bueno aquí se empieza a enfriar aquí usted todavía no lo va a poder tomar porque está a 1000 grados celsius y no llega a tomar esa pieza con sus manos olvídese de sus manos se las va a dañar y va a esperar que llegue a una temperatura ambiental en el primer gráfico CU cobre guión 40% níquel la temperatura del líquido es de 1280 grados celsius aquí al ladito está el análisis del gráfico que les dejé para que cuando tengan que ir estudiando por otro lado tenemos la temperatura de sólidos que es esto que está acá abajo que les comenté toda esa línea es una línea de sólidos para las aleaciones cobre níquel es la curva inferior la curva inferior una aleación cobre níquel no estará totalmente sólida hasta que el metal se enfríe por debajo de esta temperatura entonces si estoy en esta en esta línea todavía tengo porcentaje de líquido pero muy pequeño porcentaje muy pequeño tengo que llegar acá por ejemplo a los 1239 grados celsius y ahí aquí yo ya tendría solamente sólido siempre y cuando esté trabajando con esa mezcla de níquel al 40% y cobre al 60% si se utiliza una aleación cobre níquel a altas temperaturas deberá quedar seguro que la temperatura durante el servicio permanezca por debajo de la temperatura de sólido de manera que no ocurra la fusión por ejemplo usted va a trabajar con un elemento con una pieza y esa pieza que le indicó usted el fabricante el fabricante dice mira esta pieza es de cobre al 20% de níquel ah ya gracias y tú dices ah esta pieza tiene que trabajar a una temperatura de trabajo de 1200 grados celsius total tú vas a decir yo estudié esto siempre vi que aquí en este librito en esta clase que me pasaron a los 1200 seguía siendo sólido seguía siendo sólido pero eso muchachos pasa solamente cuando la mezcla tiene un 40% de níquel si en este caso tuviese un 20% yo a los 1200 ya tengo mi pieza totalmente fundida y no podía y va a desaparecer voy a tener un accidente va a haber probablemente una falla catastrófica entonces ojo siempre con estos porcentajes cuando estamos hablando de combinaciones binarias y por ejemplo ahí yo le podría hacer una pregunta en un certamen por ejemplo le digo a los 1300 y una mezcla de níquel al 80% podría trabajar en un ambiente de trabajo y usted dice a ver aquí sí está sólido listo ahí usted sí está en una etapa sólida en este caso el cobre a 40% níquel la temperatura de fusión es 1240 grados celsius las aleaciones cobre-níquel se funden y se solidifican dentro de un rango de temperaturas entre el líquido y el sólido ese es el rango con que se va a fundir si es que le estoy aumentando la temperatura o le estoy entregando calor específicamente le estoy entregando calor y si le estoy sacando el calor este es el rango también de temperatura en donde va a producirse la solidificación hacia arriba en caso de que yo le esté agregando calor hacia abajo en caso de que le estemos sacando calor las aleaciones allá la diferencia de temperatura entre el líquidos y el sólido se denomina rango de solidificación de aleación todo esto en este caso estos 40 grados celsius es el rango de solidificación pero ojo no es el rango de solidificación del níquel cobre no usted no podría decir eso usted tiene que indicar que es el rango de solidificación del cobre al níquel 40% porque el rango de solidificación del del níquel al 20% es este y eso estamos hablando más o menos un rango de 20 grados de 20 grados hay que tener ojo según el gráfico el diagrama que estemos trabajando dentro dentro de este rango de este rango de 40 grados celsius que habíamos hablado anteriormente coexisten coexisten dos fases por eso acá aparece alfa más l entre este rango nosotros vamos a tener tanto sólido como líquido ok tanto sólido como líquido el sólido es una solución de átomos de cobre y níquel y níquel obvio cuando se empieza a solidificar como ahora ya es una mezcla totalmente homogénea una solubilidad completa ilimitada si se enfría algo no se va a enfriar solamente el níquel o no se va a enfriar solamente el cobre sino que se va a enfriar una mezcla por lo mismo dice el sólido es una solución de átomos de cobre y níquel a las fases sólidas generalmente se le designa mediante una letra minúscula griega como alfa en este caso el rango de solidificación son los 40 grados que habíamos hablado anteriormente que se lo estoy marcando ahí que va a ser este 1280 menos 1240 obviamente ya se habían dado cuenta ese es el rango de solidificación fases presentes a menudo en una aleación a una temperatura en particular interesa saber qué fases están presentes si si se planea fabricar una pieza por fundición debe quedar seguro que inicialmente todo el metal esté líquido y se planea efectuar un tratamiento térmico de un componente se debe procurar procurar que durante el proceso no se formen líquido obviamente si nosotros tenemos una aleación hierro carbono que estoy haciendo un acero yo tengo que tener cuidado de no pasarme acá arriba si quiero hacer un temple porque voy a estar calentando la pieza la voy a buscar y después voy a ver que está todo derretido no llegó a su punto de fusión y se transformó en líquido entonces tengo que conocer bien mis diagramas sobre todo el diagrama de acero que es uno de los que más utilizamos pero obviamente existe en otro ahora si yo quiero hacer un trabajo de moldeo pero generar una pieza mediante un molde yo necesito rellenar ese molde con la mezcla que voy a hacer que va a ser de níquel cobre y yo no puedo llevar este porcentaje de níquel cobre de esta mezcla de níquel al 40% yo no lo puedo llevar a 1245 ¿por qué? porque voy a tener todavía partes que van a estar sólidas y voy a vaciarlo al molde y donde va a entrar justamente para hacer ingreso al molde va a quedar una pieza de metal va a haber un desparo porque va a quedar trabado ahí esa parte que no se pudo fusionar entonces nosotros tenemos que saber qué queremos hacer si nosotros queremos fundir tenemos que superar ese valor si nosotros queremos templar no podemos aumentar ese valor son las condiciones de trabajo que tenemos que darle a nuestro material línea de enlace o isoterma diagrama de fase binario acá ojo no te está diciendo de qué es solamente que abajo hay una composición de algún elemento de un elemento A y un elemento B entonces diagrama de fase binario hipotético entre dos elementos A y B aquí puedo tener elemento A aquí puedo tener elemento B cuando una aleación está en una región de dos fases una línea de enlace a la temperatura de interés determina la composición de estas dos fases no lo entiendo profesor ojo por ejemplo aquí yo estoy buscando justamente un material que tiene 50% 50% A y 50% E por ende me verifico y aquí está mi 50% ahí verifiqué y dije ahí está mi 50% y quiero conocer una temperatura que pasa por ejemplo voy a dar un valor 1200 a los 1200 a los 1200 mi mi aleación que es una aleación de 50% de A y 50% de B está justamente en su cambio de fase no es 100% líquido no es 100% sólido porque acá bajito tendríamos los sólidos acá arriba tendríamos los líquidos y estoy justamente en el rango de solidificación pero quiero conocer de lo que se ha ido transformando tanto en sólido y lo que llevo en líquido de ese líquido que anda dando vuelta de ese líquido que anda dando vuelta qué porcentaje de ese líquido le pertenece o qué porcentaje de ese líquido es de el compuesto B y qué porcentaje del sólido es de ese compuesto B entonces yo voy a trazar esta línea que se llama esta línea isoterma y la voy a trazar justamente a la misma temperatura a la misma temperatura que yo justamente estaba preguntando yo estaba preguntando los 1200 bueno genera una línea horizontal y de ahí bajo y de ahí bajo por ende voy a decir mira llegué a este punto llegué a este punto y me encontré con la línea de líquidos y bajo llegué aquí a 41% luego me voy a la derecha y llego hasta acá mido y digo mira llegué hasta el 63% 63% recuerde que abajo siempre te va a dar el porcentaje del compuesto que está aquí o sea ese 41 pertenece a B ese 63 a B entonces ¿qué es A? el resto para llegar a lo que falta para llegar al 100% una línea de enlace o isoterma es una línea horizontal en una región de dos fases ¿por qué de dos fases? porque tenemos fases sólidas y fases líquidas ¿ok? que se traza a la temperatura de interés en un sistema isomorfo la línea de enlace une los puntos de las curvas líquidos y sólidos a la temperatura a la temperatura especificada los extremos de esa línea representan las composiciones de las dos fases en equilibrio entonces muchachos yo al interior de mi crisol a mi interior de mi crisol este va a ser mi crisol ese va a ser mi crisol lo sólido lo voy a marcar en rojo entonces a los voy a anotar acá a los 1200 grados celsius ¿ok? y de una composición de A voy a mover esto un poquito para acá una composición de A 50% B me posiciono acá justamente ahí ahí y digo oye aquí tengo fase sólida y fase líquida ¿cómo se vería? bueno se vería de esta manera como que al interior se estuvieran generando algunos ojuelas o láminas depende de cada material como se constituye internamente y ojo el acero tiene estos diferentes elementos y formas algunas de como ojuelas de maíz otros como láminas otros como agujas y cada uno de esas formas de estos constituyentes le dan características propias a nuestro material uno lo hace más dúctil más frágil otro aparece como perlitas es más un constituyente del acero se le llama perlita porque genera como al microscopio al verlo nosotros podemos ver una especie como de perlitas dando vuelta entonces todo lo que estoy pintando acá es líquido azul todo lo que estoy pintando azul es líquido entonces nosotros podríamos decir mira de este líquido que está pintando el profesor todo azul ahí qué porcentaje qué porcentaje qué porcentaje del líquido le corresponde al componente B cómo está constituido cómo está el porcentaje de esto de este líquido entonces por lo mismo yo tomo esa línea horizontal y llego acá a la línea de líquidos digo mira la línea de líquidos me dice que hay un cuarenta y un por ciento entonces puede decir que de ese líquido hay un cuarenta y un por ciento que es B y obviamente el cincuenta y nueve el cincuenta y nueve por ciento corresponde al compuesto A pero en el sólido en el sólido alfa en el sólido alfa en el sólido alfa ¿qué quiero torno a ver? estoy cerrando como con la misma alergia ya en el sólido en el sólido alfa ahora me voy a la línea de sólidos no a la línea de líquidos porque estoy viendo el sólido recuerda está en la línea de sólidos me posiciona aquí bajo y me dice que del compuesto B hay un sesenta y tres hay un sesenta y tres por ciento que es del compuesto B que puede ser níquel frente a cobre que puede ser magnesio frente a níquel puede ser una mezcla de diferentes materiales recuerde A y B yo le puse letras no más pero aquí después usted va a reemplazar obviamente va a reemplazarlo por cobre usted lo va a reemplazar por níquel por ende el el sólido lo que se ha transformado como sólido ¿qué porcentaje de ese sólido es del compuesto B y qué porcentaje es del compuesto A bueno treinta y siete por ciento es del compuesto A y del compuesto B sesenta y tres porque cuando usted llegó acá bajó encontró ese sesenta y tres voy a ver avanzar una diapositiva ya voy a borrar esto y recuérdelo dice determinar la composición de cada fase en una aleación ¿ya? de pobre al cuarenta por ciento de níquel y me pide a mil trescientos a mil dos setenta a mil dos cincuenta y a mil doscientos bueno lo más fácil de ver es ese valor y ese valor ¿por qué? porque si me posiciono acá ah profe primero verifique ¿qué tenemos abajo? ah el porcentaje de peso níquel aquí tengo el cobre y aquí está el níquel que apenas se ve ¿ya? ese esa parte de la N pero ahí está níquel buscamos el cuarenta por ciento desarrollamos esta línea vertical ¿ya? busco ahí a mil trescientos grados a mil trescientos grados extiendo la línea profe eso es totalmente líquido correcto busco a los mil doscientos mil doscientos me intersecto con esta línea del porcentaje de cuarenta por ciento profesor eso es totalmente sólido perfecto busco a los mil doscientos a los mil dos doscientos setenta y a los mil doscientos cincuenta que era el otro que nos preguntaban ¿no? y ahí ya no lo sé y ahí ya no lo sé ¿cómo actuamos? actuamos de la siguiente manera ¿no? primero generamos una línea voy a generar una línea más gruesa ¿no? de de los mil doscientos cincuenta ahí mil doscientos cincuenta ¿no? una línea horizontal que se llama la isoterma ¿no? ahí decíamos después profesor usted tenía que trazar una línea ¿no? que llegara hasta la línea de sólidos y a la línea de líquidos ¿no? y de ahí bajaba ahí y luego en la línea de sólidos bajaba mi pulso no me voy a mucho con este lápizito pero ahí usted puede trazar una línea ¿no? hasta abajo y aquí nosotros hacemos referencia al porcentaje por ejemplo acá me dio treinta y dos por ciento ¿no? aquí me dio cuarenta y cinco por ciento entonces yo puedo decir que a los mil doscientos cincuenta grados celsius ¿no? el líquido el líquido y el sólido sólido ¿no? tienen diferentes composiciones porque recuerde que en ese punto su elemento aliante su elemento aliante que es de níquel cobre tiene una fase sólida y tiene una fase líquida tiene una fase sólida y tiene una fase líquida ¿no? por lo mismo como tiene una fase sólida y una fase líquida no va a ser todo sólido no va a ser todo líquido y por ende tengo que ver cómo está el compuesto asociado a la fase sólida cómo está constituido la fase sólida y cómo está constituida la fase líquida son dos cosas diferentes entonces ahora yo pregunto del líquido ¿no? níquel ¿qué porcentaje? y del mismo líquido el cobre ¿qué porcentaje? y ahora usted ya sabe cómo dar respuesta a eso usted sabe ¿no? que para el líquido usted se va a la línea de líquidos que es esta ¿no? aquí está la línea superior por lo mismo usted avanzó llegó hasta acá bajó y dijo mire aquí es 10 20 32 32 ¿32 qué? 32% de cobre ¿no? recuerde que abajito está el porcentaje del peso en níquel del compuesto que está aquí a la derecha ¿no? el compuesto que está ahí a la derecha por ende de níquel 32% y de cobre bueno si yo tengo 32% de níquel lo que está faltando para llegar a cobre es 68% 100 menos 32 no hay 3% y ahora de sólido ¿cómo es el comportamiento de esa esos hojuelas que se están formando esos cristales que se están formando de sólido bueno ahora me voy a la derecha y me voy a la línea de sólidos y bajo mire llegué acá a la mitad 45% bueno de níquel es 45% y de cobre el resto 55% eso mismo usted desarrollelo eso mismo usted desarrollelo ahora para los 1270 para los 1270 grados celsius ahí aparece 37 y ahí aparece 50 ese 37 era la línea de líquidos por ende líquido está conformado en un 37% de níquel y el resto que sería 63% de cobre correcto y la parte sólida y la parte sólida llegó acá bajo ah llegué a 50 o sea del sólido el níquel tiene 50% de la composición y el otro 50 ah sí porque 100 menos 50 50 ah 50 y 50 a los 1270 este compuesto aliente a los 1270 la parte sólida es 50% constituido por níquel y 50% constituido por cobre así va a ser finalmente el compuesto cuando yo lo enfría no cuando usted lo va a enfriar un 40% va a ser de níquel y un 60% va a ser de cobre recuerde eso pasa solamente en este rango de solidificación que se están transformando las fases se están transformando las fases bueno todo lo que hicimos acá está aquí ah ahí habla de los 1300 solo hay líquido y el líquido contiene 40% de níquel ah eh 1270 hay dos fases se traza una línea horizontal dentro del campo el extremo de la línea líquidos que toca la región del líquido tiene 37% de níquel el extremo de la línea sólido que está en contacto con la región alfa indica un 50% de níquel lo que habíamos hablado en consecuencia el líquido posee un 37% de níquel y el sólido contiene un 50% de níquel ¿no? a los 1250 la línea de enlace traza a esta temperatura indica que el líquido contiene un 32% de níquel y el sólido un 45% de níquel lo mismo que habíamos indicado anteriormente y a los 1200 solo hay alfa solo hay sólido ¿no? y por lo mismo vuelve a la mezcla inicial que era 40% níquel y 40% sólido obviamente ¿no? cantidades relativas de cada la regla de la baranca cantidades relativas de cada fase presente en la aleación estas cantidades estas cantidades suelen expresarse como porcentaje en peso porcentaje en peso tanto de níquel de cobre o cualquier elemento alineante que nosotros estemos mezclando en este diagrama en este diagrama de fase binaria de 2 se expresarán en unidades de masa gramos kilógramos etcétera calcular las cantidades de fase alfa y L de grado segundo entonces calcular las cantidades de fase alfa de sólido y L líquido a 1250 grados celsius en una aleación de 40 por ciento níquel que se muestra a continuación aquí se hace de alguna manera se hizo un zoom a esta sección justamente a los 1250 a los 1250 aquí está si nosotros trazamos la línea hacia la izquierda nos encontramos con la temperatura ahí tengo una temperatura de 1250 grados celsius y acá abajo si trazo hacia abajo me encuentro con el porcentaje de aleación cuando mezclamos al inicio este 40 por ciento de níquel y 60 por ciento de cobre nosotros ¿qué hicimos? trazamos una línea horizontal una línea llamada isoterma llamada isoterma ahí está nuestra línea para que llegara nuestra línea tenía que llegar justamente a la línea de líquidos y a la línea de sólidos en la línea de líquidos dijimos bajamos llegamos a 32 por ciento y en la línea de líquidos de sólidos disculpe bajamos y llegamos a los 45 por ciento va a ser porcentaje de níquel en sólido porcentaje de níquel en líquido lo mismo que le había hablado anteriormente hay que recordar estos numeritos y vamos a ver ahora asociándolo al porcentaje de masa solución considere que x es la fracción de aleación que corresponde a la fase sólida entonces ojo x x está asociado a la fracción o porcentaje o porcentaje de la fase sólida 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 fase sólida alfa dice masa total la masa total de níquel fue de 100 gramos de la aleación eso es lo que nosotros echamos dentro de nuestro visor 100 gramos de níquel 100 gramos de níquel que va a ser igual a la masa de níquel en el líquido más la masa de níquel en el líquido entonces la masa total del níquel va a estar dado por la masa del níquel en el líquido más la masa de níquel en el sólido si yo sumo la masa que está en el líquido de níquel solamente de níquel y si sumo la masa que hay de níquel solo en el sólido recuerde que estamos justamente en este rango de solidificación estamos trabajando acá muchachos aquí hay un porcentaje que está en líquido hay un porcentaje que está en sólido puedo generar entonces esta ecuación esta ecuación la ecuación me dice que el porcentaje de níquel en el sólido multiplicado por una x profesor esa x que era esa x era el porcentaje el porcentaje de fase alfa porcentaje de fase alfa y si le sumo el porcentaje de níquel pero ahora en el líquido ah profe entonces eso es lo contrario eso 1 menos x recuerde que en porcentaje yo le dije mire si usted tiene 100% y le están diciendo que el 80% es de níquel ¿qué otro porcentaje va a ser de cobre? bueno el 20% algo parecido acá solamente que ahora nos estamos enfocando solo en el níquel solo en el níquel solo en el níquel y aquí 1 menos x ¿por qué se explica esta ecuación muchachos? porque en otros diagramas no es tan fácil llegar y sacar los porcentajes y por lo mismo se trabaja con la regla a la palanca y si yo sumo todo esto me da el porcentaje de níquel en la aleación ojo que esta ya la conocemos nosotros ya conocemos este porcentaje de níquel en la aleación nos dijeron desde el inicio que era 40% 40% y este porcentaje de níquel en el sólido y porcentaje de níquel en el líquido tengo que ver este gráfico tengo que revisar este gráfico para poder dar esa respuesta ojo aquí está el porcentaje de níquel en el líquido 32 aquí tengo el porcentaje de níquel en el sólido 45 ah y ese 40% era nuestro inicio de esta aleación ahí está nuestro 40% entonces voy a separar voy a separar esa x y todo lo que se hace acá es un arreglo matemático que si usted pone atención podría decir ah si el profe sacó ese porcentaje esa x esa x la eliminó yo tengo que no más que eliminar disculpe tengo que despejar esa x de toda esta ecuación y para despejar esa x por ejemplo yo diría porcentaje de níquel no me va a dar espacio voy a tratar de explicarles cómo se hizo esa separación pero porcentaje de níquel en alfa multiplicado por x más porcentaje de níquel en el líquido multiplicado por 1 porque esto que está acá lo multiplico por 1 ¿cierto? menos esto que está acá multiplicado por x pero es menos x ah profe entonces porcentaje de níquel en el líquido por x igual a el porcentaje en la aleación eso no hay duda con eso entonces este que está acá que no está acompañado de ninguna x lo paso al otro lado al pasarlo al otro lado me quedaría en este lado como níquel níquel alfa por x menos porcentaje de níquel líquido por x igual a porcentaje níquel voy a llamarlo aleación aleación y este que estaba acá pasa restando menos porcentaje de níquel l líquido y acá como este tiene x este tiene x dejo x afuera y aquí me quedaría porcentaje níquel en alfa menos porcentaje de níquel líquido cierro paréntesis y esa x está multiplicando a este para que me dé ese valor esa x está multiplicando a esto para que me dé ese valor y por el otro lado queda igual y en definitiva x para despejarlo arriba me quedaría porcentaje porcentaje de níquel en la aleación menos porcentaje de níquel en el líquido todo eso dividido todo esto dividido por lo que acompañaba este x porcentaje de níquel en alfa menos porcentaje de níquel en el líquido y si observa lo que hice acá es esto es exactamente eso pero lo bueno que quería que lo entendiera de cómo llegamos desde aquí de esta ecuación a despejar x solamente con álgebra lo despejamos profesor no le entendí mucho cómo hizo eso dele otra vuelta si usted con el tema de matemáticas no lo vea tanto como enemigo y así le va a servir si entiende esto usted le va a servir para el próximo año cuando tenga mecánica de materiales que probablemente voy a hacer yo su profesor que muchos de los errores de los alumnos y por qué hay reprobación es por lo mismo porque se equivocan en despejar ecuaciones yo ahí hago muchas ecuaciones muchos despejes así que le recomiendo que déle una vuelta haga esta separación y entiéndalo si lo entiende ya dio un gran paso hacia el futuro bueno ahí está despejado ahí está despejado y reemplazo ¿qué porcentaje tengo de níquel en la aleación? ah profesor usted dijo que esto era una mezcla de 40% de níquel inicialmente ahí está ese 40 ahí tengo ese 40 porcentaje de níquel en el líquido ah profesor se me olvidó puede devolverse bueno nos devolvemos ah aquí la línea de líquidos porcentaje de níquel en el líquido 32 bueno ahí está profe entonces era 32 pero este porcentaje de níquel en el líquido también está acá abajo entonces aprovecho dejar al tiro este 32 ohmio y porcentaje de níquel en el sólido podría devolverse bueno me devuelvo me voy acá a la línea de sólido bajo y llego al 45 porción y ahí está entonces ese 45 porción arriba me da 8 arriba me da 8 abajo me da 13 el x que es la fracción de aleación que corresponde a la fase sólida o sea muchachos más que cómo está constituido en qué porcentaje anteriormente en estos ejercicios que habíamos hecho anteriormente que habíamos hecho anteriormente aquí dijimos mira ve el líquido que no sé qué porcentaje tiene líquido y qué porcentaje es sólido está constituido con este porcentaje del compuesto A y este porcentaje del compuesto B ahora con la regla de la palanca nosotros demostramos qué porcentaje es sólido de nuestro material de nuestra aleación por ejemplo a las 1250 grados Celsius puedo decir que el 62% es sólido el 62% es sólido al convertir la fracción a porcentaje de masa la aleación contiene un 62% de sólido y de líquido ojo si es que yo tengo 62 y digo 100 menos 62 me dan lo que me falta para mi mezcla total a 38 entonces 38% está como líquido observe que la concentración de níquel en la fase alfa es de 45% y en la fase líquida es 32 pero esa es otra cosa eso lo vimos anteriormente eso lo vemos directamente del gráfico pero acá yo puedo calcular con esta regla de la palanca el porcentaje directo de sólido que tiene mi elemento el porcentaje de sólido que tiene mi elemento y acá juegue con esto usted juegue con esto porque ya descubrió los 1250 ¿qué pasa en los 1270? ¿qué porcentaje va a ser de sólido y qué porcentaje va a ser de líquido? ah profe si aquí estábamos en este punto con un 62% ya hemos dicho 62% de sólido en este punto probablemente va a ser menos obviamente ¿por qué va a ser menos? porque nos estamos acercando cada vez más a la línea de líquidos y nos estamos alejando de la línea de sólido como que yo le preguntara y aquí y aquí abajito ahí cada vez el porcentaje de sólido es mayor y a medida que vaya avanzando hacia arriba el porcentaje de líquido es mayor ahí está la diferente cálculo ya asociado los diferentes cálculos asociados por ejemplo a los 1270 el porcentaje de la aleación con respecto a níquel 40% esto es el porcentaje de níquel en el líquido y el porcentaje de níquel en el sólido 23% profe ¿qué significa ese 23% a los 1270? que el 23% es sólido solo el 23% es sólido o sea cada vez que me estoy yendo más arriba acercándome mucho más a los 1280 me voy a dar cuenta que cada vez es menos el porcentaje de sólido obvio si me estoy acercando a la línea donde va a estar la transformación completa de mi elemento en una fase sólida disculpen líquida y por abajo y por abajo si me acerco cada vez más a los 1240 grados celsius este porcentaje va a ir aumentando porque cada vez me acerco más a la línea de sólidos o en este caso al sólido propiamente tal aquí recuerde que todo esto lo partimos acá aquí partimos y aquí nos decían miren acá abajo en los 1240 usted tiene el primer contacto entre el sólido que usted venía acá sólido y aquí se va a generar como el primer cambio de líquido un porcentaje muy 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 bajo pero a medida que yo vaya aumentando el porcentaje de sólido que tiene mi compuesto en este rango de temperatura empieza a disminuir y lo que empieza a aumentar es el rango el porcentaje de líquido hasta llegar acá en donde todo es líquido donde todo es líquido y ahí ya arriba es un líquido que está sobrecalentado obviamente la curva de enfriamiento la curva de enfriamiento ojo este este gráfico asocia el gráfico cuando yo tengo un compuesto dado por cobre y cuarenta por ciento de níquel si yo eligiera otro cambia totalmente si yo elijo ochenta por ciento aquí cambiaría pero aquí estamos viendo el gráfico entonces dice la curva de enfriamiento corresponde a una aleación isomorfa durante la solidificación los cambios los cambios en la pendiente durante la solidificación los cambios en la pendiente de la curva de enfriamiento indican las temperaturas de líquidos y sólidos entonces usted está acá a una temperatura de mil cuatrocientos cincuenta grados celsius ahí está esa temperatura empieza a enfriar pero estoy en un líquido estoy líquido 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 y llego a este punto la temperatura de enfriamiento de alguna manera casi ha sido como una recta recuerde acá tiene usted el tiempo y en este periodo se genera necesito mayor tiempo para transformar esos cuarenta grados celsius en lo que necesite acá aquí el tiempo que necesite en comparación a este tiempo calculando en el eje x esto es mucho mayor que esto en cambio acá yo tengo ciento cincuenta grados celsius y aquí tengo solamente cuarenta grados celsius o sea profe para disminuir ciento cincuenta grados celsius me demore menos que para disminuir solo cuarenta correcto porque aquí se tenía que generar además cambios de fase de sólido a líquido o de líquido a sólido independiente si voy para arriba o para abajo voy a necesitar mayor tiempo en este caso estoy desde arriba hacia abajo porque es la curva de enfriamiento voy a necesitar más tiempo para que se enfríe y se transforme ya la fase líquida a la fase sólida y después se enfría también en un tiempo que lo puedo calcular asociando a la diferencia de temperatura que se va a ir dando la curva después se va a ir aplanando llegando así ya cuando llegamos a la temperatura ambiente ¿y por qué pasa esto? porque ahí se empiezan a generar cambios de alguna manera estructurales en su sistema y esto es lo que va lo que veríamos por ejemplo a 1300 grados tendría solamente líquido solamente líquido solamente líquido a los 1280 empezarían a aparecer los primeros cristales de sólido aparecerían los primeros sólidos ¿en qué porcentaje profesor? bueno aplique la regla de la palanca y usted puede calcular qué porcentaje hay de líquido y qué porcentaje es de sólido luego a los 1270 estos pequeños cristales ya crecieron y están tomándose más esta esta estructura este crisol o esta pieza en donde por ejemplo el sólido el sólido el sólido tiene una composición de 45% de níquel 45% de níquel y el líquido tiene un 32% de níquel ojo esto no estoy diciendo en ninguna parte qué porcentaje de sólido y qué porcentaje de líquido para poder dar esa respuesta necesito hacer la regla de la palanca mediante la regla de la palanca yo puedo decir ah mira el porcentaje de líquido acá es un 23% en este caso un 23% es sólido y de ese sólido está constituido tanto por níquel como de cobre y por ejemplo lo que lleva hasta el momento ese 23% de sólido está constituido con un 45% de níquel y un 55% de cobre que el resto y cuánto es el porcentaje de líquido acá profesor lo que falta para llegar al 100% 77% ¿cierto? sí 77% si sigo enfriando voy a llegar acá a los 1250 en donde me dice ojo el porcentaje el porcentaje que era X ¿se recuerda? el porcentaje de sólido es un 62% 62% de sólido 62% de sólido y ese pequeño espacio que está quedando es líquido es líquido o sea 28% es líquido de toda nuestra pieza de nuestra mezcla y ya cuando estamos acá ya cuando estamos acá hablamos que tengo todo transformado a un sólido y ese sólido tiene una cierta composición ¿qué composición? 40% níquel 60% cobre así usted puede obtener estos valores asociados a la regla de la palanca recuerda la regla de la palanca es para calcular para calcular qué porcentaje de sólido tengo en mi mezcla porque para saber qué porcentaje de un compuesto tengo en mi mezcla es cosa de trazar esta línea isoterma bajar bajar ver qué porcentaje pero para la regla de la palanca necesitamos lo que le comenté entonces muchachos de acá sería el porcentaje disculpe el 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 certamen ¿ya? aquí otro ejercicio se los se los dejé también para que lo estuviesen viendo mire cómo van cambiando los diferentes alfa en porcentaje aquí usted puede hacer la regla de la palanca vaya haciendo la regla de la palanca en cada uno de ellos ¿ya? aquí les deje este ejercicio desarróyelo no es una mezcla del cuarenta por ciento sino del treinta y cinco ¿ya? vaya revisándolo desarróyelo ¿ya? y un ejercicio así claramente va a entrar en el certamen así que le lo invito a que desarrollen este ejercicio sin equivocaciones ¿ya? y también muchachos les voy a subir una este este ejercicio esta diapositiva que usted vio ya está en el aula ya está en el aula podemos voy a compartir el aula para que no se vaya a confundir profe una consulta sobre el laboratorio que subió que tenemos que entregar el próximo lunes eso tenemos que ver los tres videos y exactamente exactamente ver los tres videos y es más mezcle con lo que yo les mostré en clase ahí está la respuesta a cada procedimiento ese casi es un regalo de ese informe porque como nosotros en clase vimos procedimientos de mediciones de dureza ahí está la respuesta prácticamente usted ordenla déjeme la más bonita pero profe disculpe lo que pasa que no sé si usted puede proyectar el laboratorio porque hay una parte que no se entiende mucho porque dice cuatro minutos diapositivas probablemente hay algo que por ejemplo yo le iba a consultar si teníamos que hacer un video de eso o cuatro minutos por diapositiva yo probablemente me confundí cuando estaba escribiendo y para mantener el mismo formato y sobre el otro entonces ahora lo revisamos entonces me voy acá a tecnología de los materiales en tecnología de los materiales nos vamos al diagrama de fase por ejemplo en el diagrama de fase usted ya va a encontrar esta PPT la PPT que vimos hoy día y presentaciones en presentaciones está clase número 5 ahí es para que pueda estudiar ahora vamos a la duda que tenían está acá en introducción a los materiales es solamente un informe para este cuarto informe profe la grabación es que tuvimos que enviarle a uno la revista ¿cierto? otros no estoy ahí debo llevar un 40% entonces el cuarto informe informe ah no mira dice en este cuarto informe en el cual se debe desarrollar un informe máximo máximo de cuatro páginas ese minuto se metió ahí se elimina ese minuto no existe yo lo voy a eliminar igual y lo voy a subir bien pero gracias por recordarme ahí no va ese minuto son cuatro páginas no hay que hacer un video hay que hacer un informe solamente ¿ya? ah ya profe que por ejemplo igual si es que hay algunos compañeros que no se conectan a esta clase igual van a pensar así como oh hay cuatro minutos quizás puede que se equivoquen no pero como estoy grabando deberían ver el video si la idea es si no se pueden conectar que vean el video esa es la idea y como les digo voy a cambiar esto voy a cambiar esto para que no haya ese enredo probablemente ¿ok? profe disculpe dígame pero hay que hacerlo obviamente que sean desarrollando estos tres videos o no porque aquí dice abajo debe considerar una portada y los tres procedimientos considere que los procedimientos son los pasos secuenciales que deben ser seguidos por cualquier persona para reproducir el ensayo de interés sí entonces usted ve el ensayo que le dejé ahí y usted lo transcribe ¿ya? con sus palabras pensando en que usted le tiene que explicar esto a alguien para que alguien lo haga y por lo mismo si usted me sube el procedimiento y no me pone temas de seguridad usted está afectando la seguridad de ese joven trabajador que va a tener que hacer este ensayo que usted le dijo que lo hiciera y lo está haciendo mal entonces eso también me voy a preocupar yo ¿ya? de los tres entonces exactamente ya 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 yo justamente estoy cambiando ahora ese ese minuto lo estoy borrando para dejarlo bien ¿ya? y lo subimos de inmediato y ahora sí ¿ya muchachos? voy a pausar la grabación y lo subimos